Hay una muy importante. Durante el juego, ellos le irán contestando. Si hay alguna duda que tengan, podrán pedir el comodín del público. Pueden pedir tres durante las ocho preguntas que se le van a hacer. En ese comodín del público pedirán ayuda a vosotros y a vosotras. Ahí tendréis la opción de contestar durante el chat todas las respuestas que podáis darle sobre esa pregunta. Espero que la hayáis entendido. Vamos a demostrar quién es el que más sabe. Por lo tanto, vamos a empezar con Robert. Robert, vamos a invitarte. Esperemos que estés por aquí. Robert no está. Estamos esperando. Robert está siendo un poco... Robert... Si no, comenzamos con otro concursante. Bueno, pues vamos a comenzar con Raúl. Raúl del CJ de Centros Juveniles. Hola, Raúl. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal confinamiento? Bien, lo llevo bastante bien. Todavía no he perdido la cabeza, como otros. Has venido acorde con la camiseta. Sí, sí, claro, claro. Aquí han dicho que va a pasarlo bien, así que... Perfecto. Oye, Raúl, cuéntanos. ¿De dónde vienes? Cuéntanos, ¿estás trabajando en el Centro Juveniles? Eso es. Yo soy monitor del Centro Juveniles del Pardo. ¿Y cuéntanos qué es eso? Pues el Centro Juveniles más bonito, porque estamos rodeados de campo, tenemos río, mucho verde y a 10 minutos de Madrid, además, del centro. Y bueno, pues tenemos un montón de actividades gratuitas, de talleres de cocina, de ritmo, deportes, de todo. Lo que quieras. ¿Y ahora mismo cómo estáis haciendo el trabajo con los jóvenes? Pues ahora tenemos un montón de vídeos y de actividades online, desde concursos, adivinanzas, videollamadas, debates, de todo. Y entonces todos juntos estamos creando mucho contenido para divertirnos tanto ellos y ellas como nosotros también. Perfecto. Lo pasamos todos bien, por igual. Sí. Sí, sí. Vale, pues vamos a empezar, Raúl. Mucha suerte. Y empezamos. Recuerda, tienes posibles comodines al público. Puedes preguntar tres veces con las preguntas al público para que te ayuden con la respuesta. El tiempo, más o menos, no tenemos cronómetro, pero unos 10 segundillos. ¿Vale? No preguntas. Muy fácil. Es impresionante. Que son fáciles. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Gandalf antes de caer en la batalla contra Valgorog? Uno. Corred o escogerán. Dos. Corred. Insensatos. Tres. Ayudarme. No, Gandalf no pediría ayuda. Bastante tiene ya con lo que tiene. Yo creo que esa es la segunda. Corred insensatos. Corred insensatos. Muy buena, muy buena. Es una escena de la primera película, ¿verdad? En la cual están dentro los nueve personas que van a lo de los anillos, a llevar el anillo. Pues en un momento dado viene un monstruo, ¿no? Un canti. Y ahí está. Y deja por los lágrimas. Muy buena, muy buena. Ya veo que eso lo expliqué como yo, ¿eh? Vamos a la siguiente. ¿Qué tipo de coche es el que sale en el regreso al futuro? Uno. Un Cadillac. Dos. Un DeLorean. O tres. Un Austin. Un Austin. El de Austin Power ese día no. Va a ser el DeLorean, claro. El de DeLorean. Muy bien, muy bien. Es bonito, ¿verdad? El de DeLorean. ¿Cómo se levantaban? ¿Sabes cómo se levantaban las puertas de DeLorean? Sí, sí. Hacia arriba, en forma de alas. Hacia arriba. Era muy moderno, muy moderno. Hasta que ya lo perfeccionan la tercera, que lo cambian por un tren. Eso ya es lo más. Ahí, ahí, ahí. Es lo más. Son los cracks. Sí, sí. Vale, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién le entrega la capa de invisibilidad a Harry Potter? Uno, Sirius Black. Dos, Dumbledore. Tres, la profesora MacDollagan. Aquí tengo que reconocer que me pillas porque no soy muy poteriano. Así que una ayudita de alguien que esté por ahí, que puede... Venga, ayudar a llegar por ahí. Una ayuda. Porque ahora es Harry Potter, he visto las pelis nada más, no he llegado a leer todos los libros y estoy un poco periódico. ¿Alguien le puede ayudar? ¿Quién le regaló la capa de invisibilidad a Harry Potter? Fue en la primera película, os doy una pista. O sea, por descarte, yo creo que sé quién es, pero me gustaría que alguien sí lo puede confirmar, ¿sabes? ¿Por ahí hay una ayuda? Por ahí que parecen Dumbledore. Sí, eso es lo que yo pienso que puede ser. Dumbledore, Dumbledore, muy bien. Fue un regalo de Navidad que le hizo porque la capa era de su padre y se la hizo Dumbledore en Navidad y es una de las reliquias de la muerte. Hasta ahí ya no llegaba. Hasta ahí ya no llegaba tanto. Gracias por la ayuda. ¿Cuál es el primer? Vamos ahí, muy bien, muchas gracias, Palacios. ¿Cuál es el primer largometraje de Disney? Uno, Dumbo. Dos, Pinocho. Tres, Blancanieves y los Siete Nanitos. Tres, o sea, perdón, cuatro, Fantasía. Vale, ya son muchas. No, pero esto es fácil porque es Blancanieves y los Siete Nanitos. Muy bien. Es así porque una de las cosas que hacemos nosotros jóvenes muchas veces es hablar de cine y hemos hecho un recorrido en el par de una vez de todas las pelis de Disney. Qué bueno. Desde la primera, Blancanieves, hasta las últimas. Perfecto, pues fue en 1937 cuando se estrenó la película Blancanieves y los Siete Nanitos. Muy buena. Muy buena, pero ahora vas ganando todas. A ver, venga, venga. De quién era el plan original de asaltar la Casa de la Moneda y Timbre en la Casa de Papel. Uno, del padre del profesor. Dos, del profesor. Tres, del hermano del profesor. Vale, esa la tengo muy reciente pues las acabo de ver. Además, así que te diría, como dice ese gesto que hace siempre, que fue de la idea de su padre. De su padre, muy bien. Sí, ahí sí. Esta ha sido fácil porque las tengo muy recientes, las temporadas. Muy recientes. ¿Has visto la cuarta temporada ya? Sí, hasta dónde ha llegado, que nos han dejado un poco descolocadísimos. Ahí sí, sí. Si no vamos a decir más, que si no nos damos mucho el final. No, claro, no diremos que muere. No, no. ¿Cuál es la fecha de cumpleaños de Harry Potter? ¿O el 31 de julio? ¿El 30 de junio? ¿El 25 de marzo? Pues he leído o he oído por ahí que es el mismo día que la autora, que Raúli. Pero no sé cuándo cumpla de Raúli. Así que necesitaría haber una ayuda, a ver si alguien sabe algo por ahí. Venga, venga. Porque ya lo he dicho antes de Potter, ando peribico. Ahí, así que... Venga, alguien que le pueda ayudar. A ver quién sabe que lo estoy buscando ahí por internet corriendo. Claro, claro, una ayuda ahí. Mira, Leo por ahí, alguien dice el 25 de marzo. No sé. No puede ser. Bueno, le han echado la ayuda, han echado el cable. No puede acertarse el sí. No pasa nada. El 31 de julio, como dice por ahí, Zora. Ahora acaba de decirlo Zora. Y otra. Eli también dice el igual, también dice que el 31. No pasa nada. Venga, seguimos. ¿En qué edificio se grabó el atraco de la primera temporada de la Casa de Papel? ¿En la Casa de la Moneda y Timbre? ¿En Investigaciones Científicas o en el Ministerio de Hacienda? Pues yo diría que la primera que ha dicho, ¿no? Pues la Casa de Moneda y Timbre. Muy bien, en la primera temporada. Donde roban todos los kilos y kilos, ha habido papel de dinerito. ¿Sabrías dónde se robó la segunda? La segunda es en el Banco de España. Muy bien. Aunque la ubicación no es esa la real, pero es verdad que es muy similar. El decorado hay que reconocer que es muy similar al de la primera temporada. Ahí ahorraron. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Cambiaron el todo de la los mostradores y dijeron, tenemos un nuevo decorado. Así que se lo montaron bien, sí. Vale, pues vamos a por la última pregunta. Por ahora recordamos. Llevas seis acertadas, un fallo y vamos a por la última. ¿Cómo se llama el plan que usaron para fingir los tiroteos en la Casa de Papel? Plan Valencia, Plan Madrid o Plan Barcelona. Pues por asociación y recordando, por aquello de los petardos y los tiros, va a ser el Plan Valencia. Plan Valencia, güey. Hay tiros ahí para que los escucharan por fuera. ¿Este plan dónde está? ¿En la primera o en la segunda o en la tercera o en la cuarta temporada? O sea, en la segunda parte, ¿no? De la primera temporada. Más o menos, la media o en la primera temporada o así. Creo que fue. Cuando está un momento que están acorralados y deciden ponerlo en marcha. Sabes que Berlín dice, pues hay que asustarles y ver lo que tenemos aquí. La gente va contestando, te va ayudando. Valencia. Sí, sí. Valencia, Valencia. Sí, sí. Para que fue... Si todo el plan era perfecto. Lo que pasa es que tienen sus fallos ahí. Vale. Niños y niñas, no traquéis casar a la moneda. A yo le salió bien, pero no significa que siempre salga bien. Por eso mismo. Vale, pues muchas gracias, Raúl. Un placer haberte visto. Y nada, seguimos en contacto. Eso, nos vemos. Seguiremos atentos y contestando rápido y bien. A todos. Gracias, hasta luego. Cuidaros, hasta luego. Bueno, ya habéis visto, ha acertado siete preguntas y ha fallado una. Vamos a por la siguiente persona. Vamos a ver si Robert ya le tenemos por aquí. Aquí le tenemos. Hola. Hola. Hola, Robert. Pegazo casco. ¿Qué llevas? Muy buenas. ¿Qué tal, Cris? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estás llevando el confinamiento, Robert? Pues muy bien, la verdad, muy bien. Estoy, la verdad, que viendo todas las actividades que está haciendo Juventud, muy a tope, muy a tope. Y participando en ellas, como en este caso. O sea, que súper bien, la verdad. ¿Y en qué estás trabajando? ¿Dónde trabajas? Bueno, pues yo soy uno de los monitores del Quédate, que el Quédate es un programa donde hacemos actividades para gente entre 14 y 20 años. y ahora mismo estamos dispersos en muchísimas, somos 16 distritos, pero ahora estamos en muchísimas comisiones. Yo, por ejemplo, estoy en la de cultura, pero hay de deporte, hay de medio ambiente, hay de desarrollo, hay de, ¿qué más había? Hay de juegos, un montón. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien y queremos que la gente también se lo pasa bien. Así que, vamos bien. ¿Y de qué edades son el Quédate? ¿Para qué edades pueden ir? El Quédate presencial es de 14 a 20 años. Entonces, si cuando pase todo esto, alguien quiere venirse al Quédate de, a cualquier Quédate, pues perfecto, porque estamos en 16 distritos. Perfecto. Entonces, estás ubicado, ¿eh? Y yo, concretamente, estoy en San Blas Canillejas. Así que... Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, pues, vamos a empezar, Robert. Las reglas del juego, tienes tres comodines para elegir del público si necesitas ayuda, que además hay gente que sabe mucho por aquí. Venga, ¿cómo se llama el lobo de Sasa Star? Uno, fantasma, dos, dama, tres, ni media. Creo que la opción correcta es la última, ni media. Ni media. No, 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 no. El lobo de Sasa es... es dama. Es verdad. ¿Media es de... es de Aria? Ostras. Oh, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos otras siete oportunidades. Allá vamos. Esta creo que sí que voy a acertar. Es la primera. Un Lannister siempre paga sus deudas. Un Lannister siempre paga sus deudas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me sabrías de bien el nombre de algunas personas que fuesen Lannister en la serie? Tyrion, por ejemplo, que es el... el enano, perdón. Tywin Lannister, que es el padre. Este... también está... Jaime Lannister. Muy bien. Y luego está... y bueno, luego sus hijos, que ahora mismo no me acuerdo bien. Pero vamos, hay tres. Jeffrey y la... Joffrey... Eso es. Bueno, siguiente. ¿Quién es el mejor amigo de Goku? Uno, Lili. Dos, Vegeta. Tres, Yamcha. Cuatro, Bulma. Eh, pido comodín del público. Por favor, público. Por favor. Venga, ese público, ayudarnos, ayudarnos. ¿Cuál es el mejor amigo de Goku? Alguien sabe. El mejor amigo de Goku no era, eh. Madre mía. Muy mal, muy mal eso. Eh... Pues me voy a hacer... Voy a hacer caso a... A Iván Pico. Y va a ser Krilin. Krilin, muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias, gracias, Iván. Bueno, recordad que Krilin era amigo suyo de la infancia, que era calvito. Pero me han comentado, porque yo tampoco vi bola de dragón. Cuando se canta le empieza a crecer el pelo, así que es curioso. Ahí queda. Muy bien, muy bien. Vale, ¿de dónde es Penny? De Big Bang Theory. Uno, de Texas. Dos, de Nebraska. Tres, de Nueva York. Eh... Uf, madre mía. ¡Comodín del público, por favor! Venga, sí, comodín del público. ¿Sabéis de dónde es Penny, de Big Bang Theory? Comodín del público. ¿De dónde es Penny? De Big Bang Theory. ¿De Nebraska o de Nueva York? ¿Texas, Nebraska o Nueva York? ¿Texas? Palacitos dice... Palacitos uno dice Texas, así que, Palacitos, voy contigo. ¡Texas! ¡Oh! ¡Ni, ni, 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 ni! Es de Nebraska. Y más concretamente, de Omaha. ¡Oh, mira, pues siempre se... Yo también pensaba que era de Texas, pero lo he mirado hoy y ponía que Nebraska, que no se pasa. Bueno, ya me... Qué bien, qué bien. No pasa nada. Venga, no pasa nada, no pasa nada. ¡Siguiente! ¿Cuál de estas materias no se enseña en el primer año de estudios de Hogwarts? Uno, encantamientos. Dos, pociones. Tres, adivinación. Eh, adivinación. Adivinación. Muy bien, muy bien. Pues las películas podemos ver, ¿no? Adivinación, van en el segundo o el tercer curso, que empezan ahí. En el tercero. En el tercero, muy bien. Por la profesora Trelawli. Ahí, pobrecita, que luego la echan. ¡Uy, uy, uy, uy! Siguiente pregunta. ¿A qué se dedica Christophe de Frozen? Uno, el cuidador de alces. Dos, es el leñador... Es un leñador, perdón. Tres, es vendedor de hielo. Cuatro, fábrica de trinés. Vale, esta, como he visto Frozen y me encanta Frozen, es la tercera. Es vendedor de hielo. Es vendedor de hielo. ¿Y su compañero? ¿Sabes cómo se llama el compañero que siempre la acompaña? Es Ben. Es Ben, es un alce. El alce, eso. Muy bueno, muy bueno. Venga, que quedan dos, que quedan dos. ¡Toma, venga! Spock es un personaje de Star Wars, de Interstellar, de Star Trek o de Blade Runner. ¿Me puedes repetir la pregunta, Chris? Perdón. Spock es un personaje de Star Wars, de Star Trek. Perdóname que mi conexión está un poco de siesta. Creo que la... Público. El último comodín, el último comodín. El último cartucho, o sea, esto ya va a ser un 50%. ¿Sabéis decirme quién es Spock? Spock. De Star Trek. De Star Trek. ¡Yay! De Star Trek. ¡Gracias, Iván! ¡Qué bien! Era el teniente comandante de la flota estelar USS Enterprise. ¡Oh, mira! Que lo sepas. Es el que hacía lo de las manos así, pero a mí no me sale. Es que tampoco soy mucho yo de Star Trek. Por eso me metí aquí, para ver si aprendí algo, alguna cosa nueva. Y oye, estoy aprendiendo. ¡Qué bien! Muy bien, muy bien. Venga, última pregunta. El último libro, titulado Harry Potter y el legado maldito, que habla sobre la vida adulto de Harry Potter, A, está escrito por J.K. Rowling, también, claro. B, no existe, te lo estás inventando. O C, está basado en una obra de teatro. El legado maldito. El legado maldito, que habla de la vida de Harry Potter en adulto. Pues aquí me voy a lanzar un poco a la piscina y voy a ver si está llena o no. Pero yo creo que todavía no se ha escrito. ¡Oh! Es la obra de teatro. Está basado en una obra de teatro. No pasa nada, Robert, no pasa nada. Pero has demostrado que la mayoría sí te lo sabías. Bueno, muchas gracias, Cris. Pues muchas gracias, Robert, y nos seguimos viendo por aquí. Y le invitamos a que vaya a que quédate. Venga, adiós. Señor, gracias, hasta luego. Bueno, ya hemos despedido a Robert. Vamos a por la siguiente persona. En este caso vamos a llamar a Ana. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¡Sí me gustas, sí me gustas! ¡Qué guapa, qué guapa! Divine, divine. Cualquiera diría que no te gusta Hello Kitty. Nada, no me gusta nada. Ni Hello Kitty ni Mickey. Que lo tengo aquí arriba. Bueno, Ana, ¿qué tal estás llevando el confinamiento? Cuéntanos. Bien, trabajando. Y bien, la verdad es que, bueno, de momento, bien. Ahora ya podemos salir más tiempo y disfrutar un poquito más. Con mascarilla, siempre. Y manteniendo la distancia de seguridad. Pero bueno, muy bien, en general. Y cuéntanos, ¿de dónde vienes? Pues yo soy compañera tuya de las oficinas de información juvenil del Ayuntamiento de Madrid. Yo trabajo en el distrito de Juan Carral del Pardo y Moncloa, Baca. Soy compi de Raúl. De Raúl, muy bien. Y nos podrías contar más cosas de las oficinas, cómo están trabajando ahora. Vale, como veis, estamos utilizando para hacer este directo un perfil que se llama Gatera Empleo Joven. Uno de los nuevos proyectos es que abrimos el día 1 de junio un perfil de búsqueda de empleo y formación. Muchas gracias, Rocío. A ver, Gatera Empleo Joven es un perfil para búsqueda de empleo y formación, sobre todo formación gratuita, ¿vale?, para dirigido a la población joven. En el publicaremos todas las ofertas de empleo que nos vayan llegando y de formación. Y si alguien encuentra una oferta de empleo o una oferta de formación que quiera compartir con el resto de la comunidad de Instagram, pues nos lo envía por privado. Y entonces, pues, veremos que realmente es una oferta de empleo que existe porque tenemos que comprobar todas las fuentes y entonces la publicaremos. Y nada, os invito a que nos sigamos. Repítenos la cuenta, esta cuenta, ¿verdad?, la que estás ahora mismo. Sí, arroba Gatera Empleo Joven. También tenemos un grupo de Facebook. Vale, perfecto. O sea que podemos ir a Facebook o podemos ir a Instagram. Ajá, eso es. Vale, bueno, pues vamos a empezar, Ana, desde la historia de las normas, ¿no? Tienes tres comodines de público que puedes utilizar. A ver qué buena es. Tiene pinta de que Disney sí que vas a saber, pero el resto de cosas habrá que ver. Yo lo sé. Ah, sí, ¿qué es? Empezamos. ¿Cuáles son las dos principales manías del profesor de la Casa de Papel? Uno, acomodarse las gafas y hacer origami. Dos, tocarse el pelo y acomodarse las gafas. Tres, acomodarse las gafas y colocar los papeles. Acomodarse las gafas y hacer origami. Y hacer origami, muy bien. Los juveniles tienen la cuarentena de papel, un reto sobre origami. Ahora mismo, en esta época, ¿verdad?, se pueden animar en la cuenta de C Juveniles Madrid, ¿verdad? Eso es. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Con qué arma asesina Tyron Lannister a su padre? Uno, con una espada. Dos, con un hacha. Tres, con una ballesta. Con una ballesta mientras estaba en el baño. Qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué le mata? ¿Lo sabes? Pues porque el papi era un poquito malo y mató a su amante. Ahí está, ahí está. Estamos destrozando un poco Juego de Tronos. Pero hemos avisado, hemos avisado que había spoilers. Puede haberme todo. Nos dice Rocío que la cuarentena de papel se realiza todos los domingos. Cada domingo. Muy bien. Así que os animamos, os animamos a que entréis en C Juveniles Madrid y ahí podáis hacerlo, ¿vale? En Instagram. ¿Cuál de estos poderes no te daba el anillo único? A. Control sobre otros anillos. B. Teletransporte. C. Telepatía. D. Invisibilidad. El control de los otros anillos. ¿Eso no te lo daba? No. El anillo, los poderes que podías tener era control sobre otros anillos, principalmente, y lo dicen al principio de la película, invisibilidad, cuando te lo pones desapareces y no se te ve, y telepatía, pero nunca teletransporte. Ah, claro, es que se lo ponían, desaparecían, y claro, por eso me quedo yo con el teletransporte. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a por la siguiente pregunta, Ana. Venga, venga, venga. ¿Qué significa, esta te la vas a saber, qué significa Ohana en Lilo y Stitch? A. Amigo. B. Hogar. C. Familia. Pues increíble, pero cierto, no he visto todavía Lilo y Stitch, así que voy a preguntar al público, a ver si alguien me puede ayudar. Venga, 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 que seguro que se lo saben. A ver, dinos otra vez las posibles respuestas, porfa. Vale. ¿Qué significa Ohana en Lilo y Stitch? Amigo, hogar o familia. Venga, pues Bebe Bal dice familia y C. Juveniles también dice familia, con lo cual me quedo con ello. Perfecto, muy bien, familia. Ahí está, familia, muy bien, muy bien. Veo que la gente está viendo las películas de Disney. Si no, os invito a que la veáis porque es mi personaje favorito, muy bonito, muy bonito. Ah, genial. Vale, ¿un Padawan es un sirviente, un secretario, un aprendiz o un caballero Jedi? Espero saberla. Un aprendiz. Un aprendiz, muy bien. ¿Me podrías decir cuál es el primer Padawai que sale? El primer Padawan, dependiendo de cómo. Pregunto, ¿cronológicamente o por emisión de películas? Claro, ahí es lo difícil. ¿Me podrías decir quién ha sido Padawan en las películas? Pues Padawan ha sido... ¡Ay, se me ha ido el nombre, me cachis! Luke Skywalker fue Padawan. Padawan sería también la prota de la última película. Muy bien. No me acuerdo el nombre, lo siento. Río, no sé muy bien ahora. Y Padawan fue también este señor de aquí. ¿Pero ese es el mismo que Luke Skywalker? No. No, Luke, soy tu padre. A ver, ¿de dónde sale si no? Tienes razón, tienes razón. Es que me digas que ya tampoco. Es mucho lío, ¿eh? Es mucho lío. No estoy de esta... Estamos ahí despistando al público. Venga, vamos a por la siguiente. Mira, Ana, King Luke y yo vi One Kenobi, dicen por aquí. ¡Ah, muy bien, muy bien! Rey también, dicen. Rey, yo creo que va a ser la chica, ¿no? Rey es la prota de la última. Eso es. ¡Hala, spoiler, spoiler! Es un poquito solo. Seguimos. ¿Qué tienen en común Psyduck, Magicka y Lapras? Uno, el color verde. Dos, que son de agua. Tres, que son terrestres. Hablamos de Pikachu y cosas así, ¿no? De Pokémon, sí. Vale, ¿alguien, por favor, que me pueda ayudar? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien sabe? Es el color verde. Es que son de agua. Es que son terrestres. Recuerdo. Kaira, Lapras y Magickar. Venga, pues, como... Son verdes. ¿Son verdes? ¿Son verdes? ¿El resto también opina igual? ¿Son verdes? Es la pregunta, la respuesta correcta. Mira, cogerce tus ponidos y se te queda agua. Recordad, bueno, Psyduck es mi personaje favorito de Pokémon, es de agua. Y sí que cuando evoluciona o evoluciona Magickar se convierte en azul, los tres Pokémon serían azules. Lapras es el único que no puede evolucionar. Siguiente pregunta. Esta te va a gustar, esta te va a gustar. El genio de Aladín no podía matar a nadie, ni resucitar a los muertos, ni... Uno, hacer de alguien rey de Agravan. Dos, hacer que alguien se enamore de otra persona. Tres, hacer que alguien viaje al futuro. Cuatro, hacer que alguien se olvide de otro alguien. Hacer que alguien se enamore de otro alguien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué se lo dice alguien? ¿Por qué se lo dice a nadie? Porque a nadie se lo pide, ¿verdad? No, se lo dice porque son las tres condiciones. No puede resucitar a los muertos, no puede hacer que alguien se enamore de otro alguien. Y la tercera que has dicho, son como las tres normas que tiene el genio de la lámpara. ¿Cuántos deseos puede dar? Tres. Tres, que se cortó. Dicen que eres poco de Pokémon, ponen por ahí. Eres poco de cazar Pokémon. Sí, yo cazo poquitos Pokémones, la verdad. Bueno, vamos a por la última pregunta, Ana. Venga, venga, venga. ¿En qué trabaja Charlie Weasley? Uno, en entrenar dragones en Rumanía. Dos, en preparar elfos en Islandia. O tres, con los Grindor en Egipto. Es entrenador de dragones. Es entrenador de dragones, muy bien. Es el que trae los dragones en el cáliz de fuego para la competición que tienen que hacer. Y trae los tres dragones para poder competir. Bueno, por aquí me dice Iván Vico que salude. Saluda a todos mis compis de las oficinas de información juvenil de centros y de Quédate. Que a ver si nos vemos en algún momento. Pronto, pronto. Que no sea por este espacio. Estamos viendo nuestras casas. Así que nada, yo también saludo desde aquí a todo el mundo. Muchas gracias, Ana. Un placer. Y nos seguimos viendo. Vale. Adiós. Chao. Chao. Bueno, ya nos queda solo un concursante. Ahora mismo no llevo la recuenta de datos. Pero tengo una persona que es mi ayudante y me dirá cuáles son los datos. Cuáles son los puntos que va teniendo cada persona. Vamos a ir por la última persona. La última persona se llama Hase. Y le vamos a invitar a el concurso. Está intentando entrar. Parece que tiene problemas con la conexión. ¿Nos oyes por lo menos? Sí. ¿Me escuchas, Tami? Yo sí te escucho, pero no te vemos. Ahí, espera, que se ha conjado la imagen. Vale. A ver. No te preocupes. Te voy a volver a enviar la petición, si quieres. Vale. Estamos esperando. Las cosas del directo, ya sabéis. Ahora, oigo. Ahora te oímos, pero no te vemos. No sé por qué no se te ve. Vamos a volver a intentarlo, a ver si lo conseguimos. Muchas gracias, a Robin. A ver ahora si me deja. ¿Ahora? Nada. Sigues ahí cargando. Bueno, si no, pues tendremos las preguntas, a ver si conseguimos. Pero cuéntanos, Hatchen. ¿Qué tal el confinamiento? Bien. Bueno, dentro de lo malo, bien. Pero bueno, ahí vamos. Exprimiéndonos el coco y nada. Ofreciendo a toda esa gente que está en cuarentena el poder tener un poco de ocio y que se distraiga de esta situación un poco, bueno, un poco no. De esta situación que nunca hemos vivido. Y, Bet, entiendo que lo hacéis desde Instagram, ¿verdad? Y desde Centros Juveniles Madrid, ¿verdad? Sí, todos los centros juveniles nos hemos juntado y hemos creado un proyecto que se llama Conecta Juventus 2.0, en el cual, mediante Instagram y otras plataformas, pues subimos contenidos de ocio. Pues tenemos videos de deporte, hacemos directos también para que entrenen, recetas de cocina, que más, pues, y un sinfín de enigmas. Tenemos muchísimo contenido. Perfecto. Y pueden participar ahora mismo cualquier joven, pero principalmente atendéis a qué edad es. Nuestro rango de edad es de 14 a 30. De 14 a 30 años. Perfecto. Vale, nos dicen aquí que todo el departamento, que Conecta Juventud pertenece a todo el departamento de juventud, ¿verdad? Que son los proyectos, vamos a recordar todos los proyectos porque hay uno que no ha podido asistir, ¿vale? Ha pasado por aquí, Robert, con el Quédate, que son para jóvenes de 14 a 20 años y hacen actividades en el Quédate barra baja com, sin la E final del Quédate. Por otro lado, tenemos a Madrid Juventud, que estamos aquí, de las oficinas de información juvenil. A Centros Juveniles Madrid y al sitio de mi recreo, que están realizando desde Instagram también actividades para jóvenes de 14 a 30 años. Son actividades libres, podéis entrar y podéis aprovechar porque hay de todo. Incluso si os ocurren cositas, si queréis ser voluntarios, pues podéis aprovechar, ¿verdad? Eso es, sí. ¿Es que me la va a hablar? No sé si se me está viendo, ¿no? Pero bueno. No se me está viendo nada. Así que no van a hacer trampas si mirar en el móvil, aunque no te veamos. Nada, estoy conectado desde el móvil. Ah, vale. Vale, vale. Vale, primera pregunta. Es una canción. A ver, se oye una canción que hace suspirar. Y continúa la canción. Ah, y habla el corazón de una sensación. O dos, bella y bestia son. Tres, tiemblan de emoción. Cuatro, siento como el sol que nos da calor. No he tenido ni idea. Si cantas la canción, seguro que te sale. A ver, vas a repetirlo, porque vamos. Claro que aquí se oye una canción que hace suspirar. Y continuamos. Uno, y habla el corazón de una sensación. Dos, bella y bestia son. Tres, tiemblan de emoción. O cuatro, cierto como el sol que nos da calor. No sé, a ver, público. He empezado bien. Véngate, público. Tenemos estos tres comodines. La primera. Y la primera. La primera. La primera. O sea, que sería. Te oye una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación. Veo que la has visto la película. ¿Sabes de qué película es, por lo menos? No. O si te soy sincero, no. Pero bueno, yo digo, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera. Todo el mundo dice, la primera, la primera. De la bella y la bestia. Pero era la primera. Ha sido muy bien. Venga, muy bien. Venga, siguiente pregunta. Pero es acertado, ¿no? Es acertado, es acertado. Por el comodino del público. Menos mal, menos mal. ¿A qué especie pertenece el padre de Spock? ¿A Glindo? ¿A Vulcano? ¿A Romulano o a Andoriano? Ah, espérate. Esa está clarísima. No, los Romulanos serán los enemigos, creo. Espera, ay, Dios. A ver, repítelo, por favor. Puede ser Glindo, puede ser Vulcano, puede ser Romulano o puede ser Andoriano. Glindo, Glindo. Oh, na, 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 na. Es Vulcano y su madre era humana. Ah, cachis. Ah, es que la más difícil es para mí, porque la Aikirin sí que me la sabía. Y la idea era muy sencilla, era el único que no te la sabías. Claro, de hecho, es una pena que no me estéis viendo, pero llevo una camiseta de Dragon Ball en plan, a tope. Dicen que los Romulanos eran verdes, que lo sepas, que era súper importante eso. Te digo, pese a que al principio se iba a utilizar una máscara de Don Quijote, ¿de quién es la máscara que utilizan los atracadores de la Casa de Papel? A, de Alatriste, B, de Cristóbal Colón o 3, de Salvador Dalí. Ah, esa la tengo reciente, que en esta cuarentena todo eso hemos visto. Salvador Dalí. Salvador Dalí, muy bien, muy bien. Esa está muy bien. Segunda es, bueno, esa pregunta. ¿Goku es? Un Saiyan. Dos, un humano. Tres, un demonio. Cuatro, un nemequiano. A ver, voy a dudarlo, no, es broma, es un Saiyajin. Es un Saiyan, ¿no? Bueno, es un Saiyan, pero de Saiyajines. Ah, es que se dice otra cosa. Claro. Vale, es un superdagón. ¿Qué nos podías contar de esa raza de Saiyajin? Pues que el príncipe es Vegeta, entonces el príncipe destruye el planeta de los Saiyajin y el único superviviente es Goku. Entonces, pues se junta Goku y Vegeta, que al principio son enemigos y luego, pues, se hacen amigos. Y la característica... ¡No te haces un spoiler, no te haces un spoiler! No, no, no. No, no. Sino que la característica es que es su pelo amarillo, que luego, más adelante, pues, cambia de color. Que ya veréis más adelante. Más adelante, cambia de otro color que no vamos a decir. Sí, sí, a varios. Vale, siguiente pregunta. Uno de los descubrimientos más interesantes e intrigantes a lo largo de todas las temporadas de Juego de Tronos es saber quién es la madre de Jon Nieve. Aquí os recomiendo que lo que no hayáis visto terminar Jon Nieve, os tapéis los oídos y no os escuchéis. A. Lainal Star. B. Asahara Dainil. C. Gwina la nodriza. Bueno, entonces me voy yo, que yo tampoco lo he visto. ¡No! Si os vais a hacer un spoiler en directo. Un spoiler un poco así, sí. Bueno, bueno. Claro, el comodín del público. El comodín del público. A mí sí es importante el spoiler. Avisamos spoiler. Los oídos se apagados. Venga, venga. Ayudad al público. A ver. A ver, público. Que todo el mundo dice que lo sé, lo sé, pero no lo dice. No se atreven. Sé los culpables. Venga, valiente. A ver, a ver si nos dicen. A estas alturas ya no, igual dicen por aquí. Sí, claro. Lainal Star, Lainal Star. Lainal Star. Perfecto. Ella era la hermana de Necestad, que tuvo un lío con, bueno, y se casó, de hecho, con un Targaryen y se convierte en el, que iba a ser el heredero de los Siete Reinos. Así que espero que nos hayamos jorobado mucho. Tú, tú, tú. Tú has sido ahí abriéndole spoiler ahí. Vamos. Vamos, en total. Ya que abrimos la veda. Vamos, pato. Pero podéis ir a ver Goku, que es mucho mejor. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer Pokémon de la Pokédex? Uno, Pikachu. Dos, Bulbasaur. Tres, Charmander. O cuatro, Squirtle. Ah, mira que también jugaba al Pokémon. De hecho, Rocío me prohibió jugar al Pokémon. Squirtle. Squirtle, no. Oh, pues si empezaste a jugar al Pokémon deberías de saber que es Pikachu. Ahí va. Pikachu, amarillito, más Monoel. Sí, sí, sí. El ratón ese. El ratón. Por mí, a ver, Rocío. Por tu culpa no lo he adivinado. Dice que, decía Rocío que tú lo sabías, pero no lo has sabido. Oh. Sí, sí. Es que una de las características del centro juvenil, el sitio en mi recreo, es que es un gimnasio Pokémon. Pokémon, entonces, pues... Lo sé, lo sé. Yo cazaba Pokémon. Lo sé, lo sé. Yo pensaba, mi compañera que estaba allí, yo decía, ah, yo quiero cazar Pokémon todo el día allí. Así que sí, yo soy friki de Pokémon. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar se inspiró J.R. Rowling para los nombres de los personajes de la saga de Harry Potter? Uno, en su libro favorito, El Principito. Dos, en sus amistades, Tiene Grandes Amigos. C. En nombres de lápidas de un cementerio. No he visto nada de Harry Potter. Pero, pero... Tiene que participar de fuerte. Pero, he de decir, que yo creo que va a ser lo de las lápidas. Va a ser lo de las lápidas. Muy bien, a pesar de que no he visto Harry Potter. Bueno, no he participado de Harry Potter, esto es una curiosidad, o muy bien dicho, curiosa, en la cual, en el cementerio de Edimburgo, paseando por las lápidas que pasaban, pasaba mucho por ahí la utora, pues, se inspiró en alguno de los nombres de los personajes de los libros. Y, por último, la última pregunta. ¿Cómo se llama la orden que vigila el muro del Juego de Tronos? Uno, la guardián de la ciudad. Dos, la guardia del norte. Tres, la guardia de la noche. Cuatro, los guardianes del muro. Friki de Palo me llaman, pero bueno. Pero bueno. A ver, ¿puedes repetirlo? ¿Cómo se llama la orden que vigila el muro? La guardia de la ciudad, la guardia del norte, la guardia de la noche o los guardianes del muro. La guardia de la noche. La guardia de la noche, muy bien, muy bien. Qué mal. Recordamos que es la que da hacia el invierno a lo bestia. Eso es. Bueno, aquí me están dando los resultados. Muy bien, Hatchel. Un placer y muchas gracias. Ya te pondré más cara. Seguro que te podemos ver en varios vídeos y en varios directos en CJJuveniles Madrid y en el sitio de mi recreo, ¿verdad? Así que les invitamos a que acudan también allí a las actividades. Genial. Genial. Pues nada, un placer. Un placer, Hatchel. Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a hacer el recuento que tengo aquí. Y la persona que más ha acertado ha sido Raúl. Raúl, de Centro Juveniles Madrid. Ha acertado con siete. Luego han tenido dos personas seis y una persona cinco. Bueno, espero que os haya gustado el directo, que os lo hayáis pasado bien. No os hayamos estropeado muchas pelis y series. Y nada, os animamos a que nos sigáis en las redes sociales y en las actividades. Así que un abrazo y hasta luego.